Bueno, primeramente, gracias a Dios, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Bueno, este juego, como vimos hoy, fue un juego muy intenso, donde primimos de la segunda mitad con una ventaja de 10, pero siempre con esa defensa activa y arriba, 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 hasta que pudimos lograr irnos arriba y lograr nuestro objetivo, que fue ganar ese juego. Elvin, tuviste que tomar las riendas del equipo en la posición número uno, ya que José Acosta no estaba teniendo un gran partido. ¿Qué pasó por tu mente cuando el dirigente Víctor Hansen te dijo que ya tú tenías que venir a tomar o a dirigir el equipo en la posición número uno como armador? Bueno, él no me dijo eso, pero sí, él siempre me dice que cada vez que el armador de nosotros está muy congestionado, como doblado, que siempre lo ayude, porque yo soy un hombre que ataca mucho al aro y soy muy ofensivo y busco siempre a mi compañero. Elvin, también te vimos tirar algunos tiros de la zona pintada, algunos de tres, algunos lo sentaste, algunos no. Sin embargo, pudiste contribuir a la victoria de los Prados. Eres original prestado del club Bameso. Pero, definanos cómo fue esa experiencia para ti, jugar con el conjunto Bameso, aunque lamentablemente no llenaron las expectativas. Bueno, no fue del club Bameso, sino del San Carlos, donde yo iba a participar, pero hubo vainas de los dirigentes que no me pudieron aceptar porque querían otros jugadores y nada. Aquí estuve con Víctor Hansen, donde yo participé con él en un V25 del club Lomina, donde somos de allá, donde él me llamó y me dijo que puedo practicar de ellos para ver si puedo hacer la ayuda al equipo. Y ahora mismo le estoy haciendo ayuda con la defensa y mi ofensiva al Seacanato para darle siempre dos puntos y mi defensa siempre activa para lograr el objetivo de ganar el juego aquí en el club Lom Prado. ¿Sintió Elvin Valera presión durante el partido? Bueno, bueno, no presión porque siempre ya estoy acostumbrado a eso. Soy novato, primera vez que juego ahora aquí en este superior, pero de aquel lado siempre había jugado por un ching de pánico, pero siempre activo, siempre ahí con mi defensa y vaina y siempre con el corazón. Elvin, si tuvieras que mejorar algún aspecto de tu juego, ¿cuál sería y por qué sería? Bueno, lo que no me ayudaba ahora mismo es el tiro, que es lo que me ha dado brega de conseguirlo, que yo soy más ofensivo y no al tiro. A veces estoy abierto y lo que quiero es contraatacar porque del tiro estoy muy flojo. Elvin, vimos en el día de hoy Anthony Goetz, quien estuvo jugando por primera vez con ustedes. Háblanos de lo que significó este jugador y cómo se complementó el trabajo tuyo dirigiendo el partido. Bueno, primeramente cuando hubo este cambio con Jerry Flores, que no pudo participar porque estuvo aquí a Venezuela, donde nos trajeron este jugador, que lo practicó anteriormente con nosotros, pero pensábamos que no nos iba a hacer ayuda porque no nos iban a acoplar bien, pero vimos hoy en el juego que es un hombre muy sano, pasa muy bien y tiene muy buen canato. Sin duda que veteranos como Gregory Beltrán, Carlos Paniagua, Henry Lalane, han influido mucho en el equipo, pero sobre todo, ¿de qué forma ha influido en tu carrera tener a estos jugadores, no solamente como compañeros de equipo, sino también como mentores? Bueno, primeramente, yo me siento agradecido de tal de esos grandes jugadores, viejos que me han dado siempre experiencias y consejos para seguir jugando aquí. Uno que no lo conocía, que era Lalane, porque no veía mucho el superior, nada más jugaba aquel lado. Y por primera vez los vine conociendo aquí en Los Prados, donde me ha dado siempre consejos y me han mantenido ahí, junto con Paniagua. ¿Qué has podido aprender del dirigente Victor Hansen durante toda la temporada? Bueno, yo he visto que como me ha manillado, es un excelente manager con nosotros. No nos llama la atención gravemente para que uno no se salga de concentración, sino siempre nos lleva por la derecha, siempre dándonos consejos buenos y nada, para adelante. De tu juego en sí, ¿qué él ha perfeccionado? ¿O tú has perfeccionado parte de tu juego gracias a su veteranía? Porque recuerda que él fue un gran jugador en la posición número uno, que es la posición que tú juegas, número uno, número dos. Ahí la parte delantera de la cancha. Donde él me está ayudando ahora mismo en la práctica es que tire más tiros de campo, donde ahí es que estoy flojo y dándome más consejos que siempre que tire, que tire y nada. Ya por último, Elvin, algún mensaje que quiera dejarle a la fanaticada del Club Prado que debe estar súper contenta con esta victoria en la semifinal, a la cual ustedes nos fueron dados como favoritos. Como no nos hemos dado por los favoritos, pero ahora mismo gracias a Dios estamos aquí en las semifinales junto con Mauricio, que él, entre comillas, eran los campeones y ahora mismo le demos el primero. Nada, gracias a esos fanáticos que siempre nos han apoyado, la gente de Los Minas que siempre he estado ahí, a mí dos compañeros, Los Minas, que siempre nos han apoyado, Barrio San Antonio allá, y nada, fuerte, para adelante. Mencionas Los Minas, tú eres oriundo de allá, aprovecha los micrófonos de Pío Deportes y las cámaras para que puedas mandarle un saludo allá a todo tu sector de Los Minas. Bueno, un saludo de parte de Cabito Caballén como me conocen, saludo a mi madre que siempre me ha apoyado y me ha dado este tamaño que tengo y este consejo que siempre ha sido de Aleantes, saludo a todos esos niños del Club San Antonio de allá que siempre me han apoyado, que siempre me admiran y siempre me siguen. ¡Gracias!